La temperatura en Lima, 18 grados, Iquitos, 26, Piura, 23 grados, 10 de la mañana y 3 minutos. En entrevista para éxitos, el ministro de Defensa, Walter Ayala, indicó que la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional permitirá que alrededor de 2.000 efectivos de la Policía Nacional se sumen al patrullaje en las calles. Por ejemplo, en lugares que sean necesarios, que en vez de policías, sacamos ellos y que esté el ejército, ¿no? Cuidando esas instalaciones que son necesarias para que el país continúe haciendo sus servicios, ¿no? En general, ahí más o menos, creemos yo como 2.000 policías. 2.000 policías que pueden estar en la calle correteando justamente a los delincuentes. Ese es uno. Dos, por ejemplo, que el Ejército o la Fuerza Armadas en general hagan cercos perimétricos. Por otro lado, el ministro Walter Ayala detalló que la Empresa Nacional de la Hoja de Coca solo controla el 3% de la producción en el braen, mientras que el resto iría al mercado ilegal. El 90% de coca que hay en el braen es coca ilegal. El Naco solamente controla ahí un 3%. ¿Y qué? ¿El 97% de coca dónde va? Y como usted lo dice, los pobladores de esa zona, de repente ellos piensan que es algo justo para ellos, e inclusive cuando van a las Fuerzas Armadas, se enfrentan a las Fuerzas Armadas, o sea, el tema es sectorial. Y eso también se ha hablado en el Consejo de Ministros, ¿no? El Estado debe de ir al braen, darle dos mejores, digamos, oportunidades a los mismos pobladores del braen para que siempre en otras cosas, ¿no? A través de un comunicado, Salud informó que debido al mantenimiento preventivo y mejora del vacunatorio del Parque Las Leyendas, ubicado en San Miguel, este 8 y 9 de noviembre, las jornadas de vacunación contra la COVID-19 para las personas programadas se realizarán en el vacunatorio de la Fortaleza del Real Felipe. En comunicación con Exitosa, el abogado constitucionalista Omar Cairo aseguró que no tiene ningún valor jurídico el intento de recoger firmas para que se pueda plantear una asamblea constituyente para modificar la Constitución. Que no tienen ningún valor jurídico porque no se puede convocar un referéndum para cambiar la Constitución ni para instalar un mecanismo de cambio de la Constitución distinto al que está en el artículo 206. Es decir, no se puede preguntar a la gente si quiere una constituyente y sobre esa base cambiar la Constitución con esa constituyente, porque eso significa hacer el cambio presidiendo el artículo 206 de la Constitución y ese artículo dice toda reforma constitucional se hace por el Congreso. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, Navidad para fonavistas. Estiman que si el Congreso de la República aprueba proyecto de ley este mes, la devolución podría empezar en diciembre. 10 de la mañana y 7 minutos. Continuamos con Nicolás Lucar.